¡Hey! Hola a todos, aquí presentes, soy Amigurillo y estamos de vuelta amigos en otro video más de Fall Guys y en esta cuestión chicos, realizamos este juego después de muchísimo tiempo ha cambiado bastante, si no lo has seguido, yo creo que incluso te va a sorprender y esta partida que van a ver a continuación es sacada de un directo de Twitch ahí es donde lo traje primero y ya después les decidí traer, resubir esto aquí en YouTube si quieren ver más contenido del mismo, pueden ir a Twitch y si quieren ver más contenido únicamente aquí en YouTube, apoyenlo dando sus likes, suscribiéndose para ver más contenido como este chicos, recuerden que mi canal de Twitch está abajo en la descripción y que estamos sorteando dos suscripciones del canal este mes para que si tú quieres participar, vayas y ahí puedas estar participando por esas dos subs hay beneficios solamente al ser suscriptor, así que puede estar bastante bien los dejo con la partida y espero les guste hubo el rodillo de antes en donde tenías que mantener pero ahora tienes que avanzar y llegar al otro lado ¿qué me estás contando? por favor, por favor y encima hay plataformas al último que este juego cada vez está más difícil, güey no puedo, es demasiado es demasiado, es demasiado ay, 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 espera, 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 espera pásate, pásate no me tires, no me tires, no ay, 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 ay ay, 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 ay pasa, 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 pasa vamos eso, T-Lin le voy a tanto a T-Lin ay, ay, ay vamos vamos ay, 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 ay eso venga no ay, ay salta, güey no ojo tremelo, hack nada, soy buenísimo, banda soy el mejor soy el mejor soy el mejor no te caigas, no te caigas no te caigas no no vamos, todavía se puede pero como empezamos tan épico y ahora estamos dando tanta lástima, güey todavía se puede venga venga no, 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 no yo ay pero los poderes palomales ay, no gol de lo que te perdiste, güey de lo güey de lo que te perdiste, güey no, increíble no sé cómo no me caí ahí pero no, 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 no el Godzilla de fuego yo alucino no, de esta güey voy a sacar un chingo de clips de esta güey de esta güey de esta güey de esta güey saqué un chingo de clips estaba a punto de romper su mano oye ya con los rodillos ya con los rodillos güey que acabo de pasar uno que incluso tienes que ir avanzando y me pones el clásico no, aquí yo me tilteaba un chingo aquí yo me tilteaba pero a lo grande aquí yo me tilteaba a lo grande bro y todavía quedamos un montón alguno de estos güeyes me va a agarrar es que lo sé es que lo sé bro mira, mira ya están estorbando ya están ya están ya están haciendo lo de siempre de verdad ah que sí se están cayendo increíble pero no me empujen pero no me empujen ay ya que se acabe por favor aquí camícale nada más camícale eso, eso chill, chill momento chill momento chill momento chill momento chill venga pasamos a este eso vamos eso tilin tú puedes tilin vamos ay ay suéltame 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 vamos vamos ay esperen chicos voy a tardar el chat de un momento no sé qué pusieron vamos vamos dice bro si me sigues te sigo apoyo mutuo necesitaría ver tu canal brody no tengo problema en seguir a gente si me gusta su channel ya 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 me sale otro rodillo y me salgo del juego fiesta acuática del pingüino pero qué qué es esto wey wey qué es esto qué es chica acuática qué es esto coge un pingüino y consérvalo para conseguir puntos y en dónde están los pingüinos ah que los pingüinos se mueven sí los pingüinos pero agárralo ven aquí pingüino jajaja 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 pangüino Quédenselo, quédenselo Necesito un pingüino, bueno Necesito un pingüino Ahí va uno Increíble de los pingüinos, bro Ven acá, ven acá No Ay, ay Vamos, no Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, vamos, lo tengo Ay, me espanto Es hotel Vamos Es como la cola Pobre pingüino Al ver que lo quieren Me empieza a sobrar La música de Spiderman Vanda Las mapas están muy bien, eh O sea, sigue siendo el... Suéltame el juego Regresamos a suéltame el juego Pero está bien ¿Yo es la final? No, el club de saltos es el normal Desde la final es el doradito Se viene mi nemesis, vanda Se viene mi nemesis Atentos Atentos No hay mods ahorita Necesito un mod para que haga proyecciones, güey Para que haga proyecciones Porque ahorita yo sí no puedo Necesito un mod para esas situaciones Eso Eso Sotilin No empiecen a agarrar, eh Por favor Respeto Respeto mutuo Qué divertido es el Fall Guys Cuando es sencillo Eso Bien En el momento en el que esta güey empiece a ir rápido Estos güeyes van a empezar a empujarse De una manera abismal Me van a dejar aducinando, bro Tracemos un poquito Ay, 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 ay Me desnucó, vanda Perdí la nuca ahí, eh Grillo ya no tiene nuca Eso Bien, compañero Oye, tu skin está muy bien, eh Debo reconocerlo El de la colita de gato Su skin está chida Vamos Ay Me desnucó Vamos Bien, eso Sotilin Sotilin Eso Vamos Eso Sotilin Esos madres Sotilin nunca Ojo el Godzilla El Godzilla Nosotros Nosotros vamos a conocer Paloma Grandes Tremenda colaboración Godzilla por Paloma Vamos No se si sigue a la final con 10, eh A ver Qué viene Qué nos viene a continuación En esta bonita vida Qué es esto Es la final Pero qué es esto Es la final Pero qué es esto Madre, por favor Atraviesa las puertas Y corre hasta la corona Que hay al final del laberinto Algunas son de verdad Otras son falsas No Me lo puedo creer Qué es esto Gente, ya lo quiero jugar Porque tuvo que ser mi finalista No le podés haber puesto El hexágono O el rodillito De nuevo Ah, vamos Para acá Ay, ay Vamos Vamos Ay Esotilin Vale, aquí ya no Aquí tampoco Venga 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 Eso Vamos Venga, venga, venga Venga Se puede, banda Se puede No 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 Mira ese compa No, el compa El que está enfrente de mí Ese güey La sufrió todavía más Ah, ganó el que estaba al lado de mí Hace rato Bueno, no me enojo a tonto Se lo merece Era un bato chido La neta